Hemos empezado a trabajar desde principio de año en la participación de un estudio del Observatorio Argentino de Drogas sobre los consumos problemáticos en el ámbito universitario, lo cual nos parece sumamente interesante. El programa de consumos problemáticos de la universidad viene funcionando fuertemente con acciones desde el año pasado. Tiene toda una historia previa que ya la hemos contado en varias oportunidades, pero que se ha fortalecido y ha tomado impulso nuevamente en 2022. Y bueno, este estudio, participar de este estudio, nos parece una excelente oportunidad porque nos va a permitir tener datos certeros de qué es lo que está pasando en la comunidad universitaria y poder pensar acciones basadas en datos científicos, en datos actualizados, digamos. No tenemos en la ciudad de Río Cuarto datos en otros ámbitos sobre cómo se presentan los consumos problemáticos en general basamos nuestras acciones en estudios a nivel nacional y las características de la problemática va tomando matices particulares de acuerdo a cada contexto, a cada situación. Así que creemos que es una excelente oportunidad. ¿Sobre qué población se va a estar realizando este estudio? ¿En qué momento del año? ¿Y de qué manera también? Si es a través de encuestas. Bien. Esto es algo importante, digamos, el poder compartirlo y ya seguramente vamos a estar recurriendo a informaciones como bien precisas de los tiempos y de a quienes les va a ir llegando la encuesta. El estudio está abocado exclusivamente a la población estudiantil. No es una definición que tomamos del programa porque estamos convencidos y convencidas de que esta problemática no atañe a un grupo etario o a una población determinada. Es transversal a los tiempos de hoy en día. Vivimos en una sociedad de consumo y consumimos permanentemente de todo, todos y todas. Pero bueno, esto lo define el Observatorio Argentino de Drogas. Es un estudio de población estudiantil en ámbitos universitarios. El trabajo de campo va a comenzar en septiembre y va a durar aproximadamente un mes. Es totalmente confidencial, los datos son anónimos y la participación la va a definir un grupo, digamos, del grupo de investigación del Observatorio Argentino de Drogas que es quien va a definir la muestra. Nosotros desde la universidad lo que hacemos es compartir la población total de estudiantes y ellos van a seleccionar la muestra. Ni siquiera nosotros que somos integrantes del programa de consumo problemático de la universidad vamos a saber qué personas conforman esa muestra, sino que eso va a estar definido, digamos, y les va a llegar de manera anónima a la persona que conforme la muestra esa encuesta. Entonces vamos a hacer todo un trabajo en las semanas siguientes de información para que se queden tranquilos que esos datos son anónimos, que van a ser aportados exclusivamente para este estudio y que los datos también generales a nivel nacional cuando se publique este estudio ni siquiera se va a discriminar por universidades, sino que va a ser, digamos, intenta ser una muestra representativa de las universidades que participen en el país. Gracias. 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 Gracias.